Me caí, me pares, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí cuando te pegas fuerte más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras y no hay que viajar. Me caí, me pares, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí.